Hoy vamos a hablar de Indiana, el perro Alaskan Malamute de George Lucas que inspira dos grandes personajes en el cine. Voy a explicarles brevemente cómo nace esta inspiración, pues George Lucas cuando está escribiendo el primer guión o draft de Star Wars, él va en un descapotable y su perro iba con él a todos lados básicamente. Y resulta ser que esta es la inspiración para él poner de copiloto a lo que se vendría siendo Chewbacca. Chewbacca nace de su perro. En los primeros dibujos conceptuales, artes conceptuales que hace el diseñador Ralph McQuarrie, siempre ponen un perro en sus dos patas, pero vestido. No sabían si había que ponerle pantalones al Wookie, que será finalmente la raza de Chewbacca. Entonces deciden hacerle todo un pelaje y así poco a poco van haciendo el personaje de Chewbacca, el gran copiloto del Millennium Falcon, gracias a la inspiración del perro de George Lucas. Pero no es lo único. El perro se llama Indiana y George Lucas junto con Steven Spielberg es co-creador de la saga de Indiana Jones. Al principio, en las dos primeras películas, creemos que su nombre de pila es Indiana. Pero ya en la tercera película, La Última Cruzada, el personaje dice y aclara que se llama Henry Jones Jr. y que Indiana es el apodo y lo usa como un tributo a su perro. O sea, el perro de Indiana Jones, pues, comparte la similitud en el nombre y él adopta este nombre como su alias, un nombre de aventura, digamos así. Entonces, en la tercera película, La Última Cruzada, enfatiza que ha tenido grandes memorias con ese perro. El personaje de Indiana Jones lo vemos brevemente en la película cuando hay un flashback de su vida de adolescente, digamos así. Y en una serie que hubo también de el joven Indiana Jones aparece todavía más el perro Indiana. No es de la misma raza, obviamente, pero este perro real de George Lucas, Indiana, con Alaska Malamut, inspira a estos dos grandes personajes del día. Así que espero que les haya gustado esta anécdota sobre perros famosos del celuloide. Yo estaré de vuelta con más aquí en Patas y Pies en una próxima ocasión. Bueno, yo no soy muy ducho con este tema de George Lucas y menos con Star Wars, porque realmente, realmente, creo que ahora es uno de los pocos que no la veo. No porque no lo intenté, pero realmente no me atrapó demasiado, pero sí. Yo soy parte de ese club de fans. Pero sí, el tema de los perros. Ustedes habrán visto este perro de George Lucas, que es un Alaska Malamut. Y mucha gente dirá, no, pero es un siberiano. Y claro, es muy parecido porque pertenece al mismo tipo de perros. Son perros nórdicos e incluso la apariencia también es parecida. Ustedes habrán visto que en Panamá hay muchos de este tipo de perros, cosa que no entendemos. Porque la raza como tal, Alaska Malamut, no hay, pero sí hay muchos vestizos de esta raza. Pero quiero explicarles un poquito las diferencias. Que no son solamente la altura, porque el Alaska es más alto, es más grande en general en sustancia. También es diferente el formato de cráneo. Pero hay una diferencia sustancial que tiene que ver con el carácter del perro. El Alaska Malamut es mucho más tranquilo, diría que un poquito menos terco, que el husky siberiano, si bien pertenecen al mismo tipo de perros que son los perros nórdicos, además del pelo. El Alaska tiene un pelo más frondoso, el siberiano tiene un pelo más sedoso, bueno, y otras diferencias que ya entran dentro de la canofilia y seguramente son mucho más técnicas. Pero queríamos que sepan, porque hay mucha gente que los confunde, y bueno, es una forma de conocerlos. Hay gente que dice que es un husky más grande. Bueno, vemos que hay diferencias, incluso como explicó Gerardo, de carácter. Importante también destacar que en el clima de Panamá, que es bastante caliente, húmedo, inestable, el husky siberiano tal vez es un poco más fácil que se adapte a este clima que el Alaska Malamut, debido a ese gran cuerpo también. No es por el pelo, sino por el cuerpo. Exactamente, el tema de oxigenación que hemos hablado en otros programas.